Por primera vez alcaldes del área metropolitana se unen para diseñar el plan de ordenamiento territorial de los municipios de La Virginia, Dos Quebradas y Pereira con el fin de generar un desarrollo ordenado que beneficie a sus habitantes, así lo expresaron los mandatarios en el foro metropolitano. Algunos de los puntos fundamentales del plan de ordenamiento territorial de los municipios que conforman el área metropolitana es el medio ambiente y la movilidad. Yo diría que es un momento histórico que los alcaldes de La Virginia, Dos Quebradas y Pereira y un poco la representación de Santa Rosa de Cabal acá presente y otros actores importantísimos de la ciudad, los honorables consejos municipales, los gremios, la academia, todos integrados alrededor de un propósito que es hoy trascendental, fundamental. Según el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, uno de los principales proyectos del POT es la no expansión, respetando los que ya existen en cada ciudad. Bueno, es respetar las zonas de expansión que ya hoy por hoy existen dentro de cada uno de los territorios. De todas maneras aquí tenemos que saber oír, no nos las sabemos todas, esta es como nuestra ideología que siempre hemos manifestado, que tenemos que saber escuchar a los expertos, a la academia, a los empresarios, al mismo consejo, a los diputados, a todos los profesionales que de una u otra manera le pueden aportar a este desarrollo a futuro, porque estamos diciendo, estamos en un estudio del POT mirando al año 2025. El alcalde de la Virginia, Nelson Palacio, reiteró que la generación de nuevos proyectos creará un alza de inversionistas en cada uno de los municipios. Bueno, la importancia es la integración de todas las ideas, de todos los propósitos que tenemos frente a unas experiencias vividas y al adelanto que se tiene marcado con el conocimiento ya de los coordinadores del POT. Nos parece que la integración que hace el área metropolitana nos compromete a nosotros para trabajar de la mano, para sacar adelante una serie de proyectos que están consagrados en los planes urbanísticos y eso nos permite a nosotros una integración hacia el futuro que va a demarcar como a una de las mejores áreas metropolitanas del centro occidente, porque tenemos la facilidad de tener proyectos muy importantes que están dándole el dinamismo y la atracción a muchas personas que quieren invertir en este sector.